hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner tu wifi más rápido o como aumentar el wifi de tu celular o como también aumentar la señal de wifi en tu celular bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que presta mucha atención para que luego no tengas dudas sobre esto aunque si llega a tener dudas pues me lo hace saber en los comentarios yo te trataré de ayudar lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir a ajustes o configuración entonces este cuando estemos acá vamos a la parte de abajo y le vamos a dar donde dice acerca del teléfono muy importante de allí nos vamos a ir a la opción que dice información de software entonces donde aparece el número de compilación en este caso aparece acá lo vamos a pulsar 7 veces 1 2 3 4 5 6 y 7 veces entonces allí algunas veces le va a pedir la contraseña que colocan la contraseña de aceptar y les va a aparecer un aviso diciendo que las opciones desarrollador han sido activadas correctamente bueno al ser activadas correctamente las opciones desarrollador vamos a ir para atrás y luego este vamos para atrás nuevamente y nos vamos a donde dice ajustes ok cuando estemos en ajustes veremos o buscamos la nueva opción que les apareció que no tenían anteriormente y dice opciones desarrollador como estamos viendo en este momento la vamos a pulsar entonces muy importante vamos a activar esta primera opción alguno les puede aparecer desactivado ok entonces ustedes tienen que darle allí y activarla le dan a aceptar nos vamos a ubicar en una opción que se llama aceleración de hardware vamos a buscarla por acá aceleración aceleración de hardware de conexión mediante dispositivo portátil presten atención a lo que voy a decir cada teléfono a veces dice de una manera distinta ustedes buscan que diga aceleración de hardware de conexión aceleración de hardware de conexión mediante dispositivo portátil o aceleración de hardware entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente vamos a habilitar esa opción ok la habilitamos cuando la hayamos habilitado vamos a menú de allí vamos a ajustes o configuración entonces haremos lo siguiente vamos a ir a la opción que dice aplicaciones luego de aplicaciones nos vamos a dirigir a las tres puntos que están en la parte superior derecha y le damos donde dice mostrar aplicaciones del sistema vamos a ubicarnos por la letra w eso se encuentra en la parte de abajo porque esto se encuentra ordenado alfabéticamente y la w está entre las últimas entonces vamos a seleccionar donde dice wifi directo aquellos que por ejemplo utilizan xiaomi o algún otro celular este para encontrar esta opción de wifi directo si no me equivoco lo que tienen que hacer es entrar a donde está tu wifi pues en la parte de abajo les va a aparecer una opción que dice ajustes adicionales y entran allí les va a aparecer en la opción wifi directo entonces sabiendo esto vamos a darle en wifi directo y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice instalar aplicaciones desconocidas entonces esta opción algunos les puede aparecer habilitada y yo lo que tengo que decirles que la deshabiliten luego vamos atrás y hacemos lo siguiente vamos a seleccionados dice cambiar los ajustes del sistema entonces quizás a ti te aparece de esta manera deshabilitado y yo te digo que lo habilites ok cuando haya habilitado otorgados los permisos vamos a ir para atrás luego le damos donde dice almacenamiento muy importante le vamos a dar donde dice eliminar datos le damos a aceptar de allí importante lo que les voy a decir tienen que reiniciar el teléfono para que los cambios se hagan correctamente y puedas aumentar la velocidad de tu wifi de una manera muy rápida y sencilla algo que quiero decirles es que por favor me apoyen como me gusta comparte este vídeo en sus redes sociales muchas personas que desean aumentar la velocidad de su wifi en su teléfono celular y ustedes me ayudarán a mí ayudarían a esa persona para que lo aumente por favor comenta si te sirvió no te sirvió compártelo así que me despido ustedes hasta luego